Bueno familia, ¿cómo están? En esta ocasión quiero aprovechar a hablarles un poco sobre esta raza, Terranova. Es una raza considerada de las más grandes de todo el mundo. Es una raza originaria de Terranova, que es una isla que está ubicada en Canadá. Esta raza es muy conocida por su dulzura, es la característica que más la define. Como pueden ver, es una de las mascotas muy dócil, tranquilas y son demasiado inteligentes. Esta raza tiene algo muy particular. En toda la historia de la humanidad, cuenta la historia que esta raza ha salvado muchas vidas alrededor de toda la historia que llevamos en la humanidad. Nos ha ayudado bastante con trabajos también en tierra, también en agua. Es una raza que aguanta cualquier tipo de clima, desde climas muy fríos como el polo norte, a climas muy calientes. Listo, corte de ahí.